Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien, me vas a comentar el avance del capítulo número 9 de One The Next Priority, de nuestro querido huevito que el último capítulo, como sabéis, ha sido puro relleno por cierto, el avance salió ayer a las 2 de la tarde ahora aquí, lo que pasa que dije no, porque no es mi hora el día de grabación, así que ya no puede grabarlo así que por eso he traído hoy, en fin, el capítulo número 8, como dije fue puro relleno, no hace falta decir nada más, no tengo que explicar nada fue puro relleno, fue básicamente resumen de todos los capítulos hablan Utaka y Uta, hablan los dos, nos explican lo de la historia, las cuatro programistas nos la presentan nos hacen resumen de cada una lo que quiere hacer cada una, cómo quiere salvar cada una a su amiga etc, 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 también nos cuentan los diversos los enemigos que hay en este mundo, del sueño, lo del huevo, etc, y ya o sea, no tuvo más misterio de que fue básicamente un resumen y punto, nada, nada del otro mundo, el capítulo número 8 así que, pues vamos directo al capítulo número 9, que ya lo único destacable del capítulo número 8 es que nos dice Uta, 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 nos dicen que básicamente, si queréis conocer nuestra historia lo dejaremos para otro capítulo, pero tendréis que meter algo a cambio o sea, un, algo, o sea, tendréis que pagar para bueno, pagar, así decirlo, darnos algo a cambio para que os contemos nuestra historia así que, pues nada capítulo número 9 una historia que nadie conoce un día Ai y sus amigas decidieron salir a jugar porque vivían en una empresa bueno, Neiru, más bien allí Neiru presentó a una chica llamada Hiroyuki Awano ella se quedó dormida para siempre después de un experimento no pude reconocer la condición de tal longevidad pero lo que la dejó atónita fue la apariencia de longevidad que aparecía en el huevo los cuatro, las cuatro se pasan el último deseo confiado a Kotobuki what? eso no tiene sentido la frase final ok, a ver, para empezar vamos aquí a Neiru con su asistenta están ahí Momoe, Ai y Rick están en la empresa de Neiru imagino que Neiru está contando la historia de ese supuesto experimento de lo que pasó, imagino y no me digas que es la hermana me fascinaría que fuera la hermana bueno, vemos aquí una especie de cápsula así, congeladora en la cual vemos a una persona adentro metida y está dormida y estamos en el mundo de los sueños en el que está Neiru ahí no sé con quién está hablando pero se la ve muy seria un poco nerviosa a Neiru que ahora pasa y qué significará esto o sea, no sé el nombre del título ya me impactó de por sí yo pensando que el siguiente capítulo iba a ser medio relleno medio contándonos la historia de todo este surgimiento del huevo de cómo surgió puede ser en fin os pone ahí en el siguiente capítulo una historia que nadie conoce veremos y encima están dos colores normalmente siempre se nos ha puesto en un color pero veremos nos dicen los dos así que veremos qué pasa veremos qué pasa la verdad cuando no sabes quién es tu no, memes no, me recuerdo a mí latinoamérica what the fuck como que what no sé a ver veremos qué va a pasar porque está poniendo muy muy interesante la cosa y muchos misterios se nos están se nos están viniendo a la mente así que veremos qué va a pasar bueno, vamos a ver el avance así que pues eso el nuevo lanzamiento el vídeo es una historia que nadie conoce ok pues nada, ya sabéis lo disfrutáis luego lo comentamos a ver qué nos intentan decir en este avance así que eso disfrutadlo que no salió nada onds Ok, bueno me he olvidado decir que justo pasaron en el capítulo anterior en el 8 pasaron una parte de lo que pasó en el capítulo anterior justo en el 7 de lo de Rika y no pude con lo del rajamiento me fue muy duro muy duro para mí la verdad en fin pues vamos allá vamos a comenzar a bajar el volumen de aquí enseñaba el en fin pues nada comencemos con el avance voy a ponerlo para atrás y comencemos a ver voy a bajar un poquito para que no el ratón vale para empezar vemos que se han reunido las 4 por fin un capítulo normal gracias nos relleno bueno y encima lo que me molesta lo que me molesta a mí como dije en directo es que el capítulo número 8 no se considera como un 7.5 no se considera como un capítulo 8 por sí mismo o sea como uno aparte o sea como uno de la misma del mismo anime no como uno extra ni de llegamos tarde pues una semana de retraso al 8 y ponemos un 7.5 como de resumen no lo consideran como un 8 en fin bueno en placer rellenos 4 vemos a Neiro vemos a Ai vemos a Momoi vemos a Rika Rika que está lleno tarde la vemos a las 4 y se estaban esperando aunque ahora parece ser queda de amigas y como que Neiro mira a Rika si se encuentra bien porque recordemos que el capítulo anterior siguiendo la historia no el capítulo de relleno siguiendo la historia Rika en el capítulo anterior tenía ganas de irse a otro barrio no quería escuchar o sea quería irse básicamente así que pero al final se recupera recordemos que se recupera gracias a su tortuguita por eso está parece que se preocupa a Neiro y ahí diciendo se encuentra bien parece que se encuentra mejor a Aichan y Momoi pues Momoi se ha ido con Rika ok dice que no se preocupe que todo estará bien supongo así que venga vamos vale Neiro se queda todavía pensando en plan estará bien Rika está preocupada Neiro se nota muy preocupada Neiro bueno vemos aquí que están en una hay una especie de oficina han llegado una especie de oficina barra librería hay una bueno vemos allá Rika no sé qué está no sé dónde está creo que por lo que hemos leído estaban en la empresa de Neiro aunque más bien que parece una habitación Neiro pero bueno vale ahí tienes una mascota con Momoy jugando con Momoy jugando no sé qué está hablando Neiro imagino que está hablando de ese caso supuestamente de lo que pasó tanto ahí Momoy y Rika se las ve asustadas y preocupadas algo pasó en ese caso así que veremos de qué va y quién era esa mujer que quedó así pero lo más importante es qué pasó en ese caso le va a enseñar esto o sea a la persona y ahí se queda impactada bueno hay o solo o sea solo hay o todas joder ahora no más atrás vale la que más se queda más impactada es hay o sea el resto se queda normal pero ahí le impacta más bueno hay una persona que está como congelada y pues nada acaba ahí el avance una historia que nadie conoce cuál es la historia que nadie conoce veremos qué va a pasar hostias que cada vez ya lo dije Wonder Egg empezó bien y cada vez poco a poco te fue rayando más es como con que que ha ido como dije con que que ha ido que que ha ido poco a poco te va rayando más y lo sigue haciendo aunque también se revienta a butasos pero se te raya más lo mismo aquí en Wonder Egg está haciendo lo mismo está poco a poco rayándote más o sea que veremos qué va a pasar yo ya no sé por dónde tomar esto o sea nos han dejado aplazadas si se dan cuenta todo se centró hasta el capítulo 6 perdón 5 o 6 se centró todo por la historia de Ai con Coito después nos hizo a meternos a la historia de Rika con lo de su padre bueno ya nos estaban hablando desde que apareció Rika en el capítulo 3 ya nos estaban hablando hasta el 7 y nos hablaban de Rika también de paso también nos metían un poco la historia de Rika a su vez lo de su padre y todo y no su madre a su par nos metían la historia de Nehru desde el 2 hasta el 7 también y parece ser que aquí va a continuar en el 9 la historia de Nehru lo de cómo adquirió esa empresa ¿por qué sus padres no la quieren tanto a Nehru? porque literalmente porque sus padres no le hacen ni un poco caso da milagro de que dijo la misma Nehru de que su madre estuvo ahí cuando sufrió esas heridas en el cuerpo y lo de Momoe todavía no sabemos Momoe con Haruka ¿qué pasó exactamente? nos dicen que se desnudó de frente a ella pero nada más o sea no nos cuentan nada más de Momoe imagino que sea el siguiente capítulo en el 10 que os contarán algo de Momoe pero por ahora me está dejando impactado y también tenemos que ver qué pasa con lo del tío o sea el tío el sensei nos dejó aplazado nos dice ay que va de la escuela ¿por qué? porque supuestamente está nombrado el sensei hasta lo mismo Huracai y Yuta lo dicen en el capítulo número 8 y dicen parece ser que las ideas de Ay están un poco mezcladas así como diciendo en plan puede que sí lo sienta puede que no sienta amor por el sensei veremos qué va a pasar porque ahora mismo están como empezando historias medio acabándolas pero dejándolas todavía abiertas para que todavía siga para el siguiente capítulo para la siguiente semana veremos qué va a pasar la verdad me está impactando mucho ya lo digo Wonderegg está siendo de lo mejor una de las mejores de la temporada y brutal así que pues nada veremos qué va a suceder hoy por la tarde lo veremos por la noche en directo así que ya sabéis y pues nada yo aquí lo dejo y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima y nos vemos